Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy martes 17 de marzo Les hablaré sobre las nuevas novedades que vino en el patch 12.20 En primera casilla tenemos la intro de las Gemiocles Y aparte tenemos las skins filtradas, mochilas, picos, packs de música, alas delta, pantallas de carga, bailes y alisuel skins de armas Es un video de todos los cosméticos que vienen en el juego, les dejo con el video Al final les dejaré que más cosas actualizaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Algunas novedades fue el kit de disfraz que se actualizó. Se rumorea que este será un pack. En este pack vendrá una skin, vendrá una mochila y los desafíos del pavos que serían mil pavos este pack costará 10 dólares equivalente a 200 pesos mexicanos los siguientes elementos recibieron una actualización ahora se puede acceder a los juegos espías con la computadora al parecer hubo una actualización en el mapa como si se dan cuenta en la plataforma donde queda pantano pejajoso se acaba de destruir al parecer se ha añadido un nuevo vehículo les dejaré un pequeño vídeo de dónde quedan o bueno cómo se utiliza el helicóptero se han añadido nuevos edificios para el modo creativo al parecer en salvada del mundo tenemos un nuevo héroe y al igual en salvada del mundo han metido dos pequeñas armas o bueno dos armas que estaban en battle royal pero lo metieron a salvar al mundo esta es una pequeña pantalla de carga de espía team rumble que estará disponible en algunos días estas serían las novedades que vino en la actualización 12.20 de fortnite sin más que decir adiós